Mechi, es sumamente valioso el recuperar nuestras especies autóctonas. Mucho más valioso es forestar, reforestar, pero además involucrar a los pibes y a las pibas, que son las generaciones que están recibiendo esto en las condiciones que lo podemos dejar, ¿o no? Están recibiendo esto en unas condiciones bastante críticas, vamos a decir, para ser sincero. Totalmente. Sí, la verdad que involucrar a las generaciones más jovencitas, a los niños, a las niñas, bueno, para nosotros es clave, ¿no? Sentimos que son los que van a poder hacer algo, si es que no hacemos algo nosotros antes. Y bueno, nuestra manera de aportar un granito de arena es hacer algo justamente para involucrar a la comunidad, ¿no? ¿Por qué elegir especies nativas y no especies ornamentales de otro tipo, Mechi? Mirá, el punto clave de las especies nativas es que las especies nativas son las que están adaptadas al lugar. En cada lugar están sus especies nativas, ¿no? Y eso hace que sean más fuertes, que se abichen menos, que se enfermen menos y que se acompañen mejor, ¿no? En cualquier bosque natural siempre hay variedad de especies, ¿no? Los bosques plantados, que en realidad no está mal decir bosques, las plantaciones que se usan para, después para usar para madera o para papel, suelen ser de una sola especie. Y eso es como si fuera un monocultivo, ¿no? Es el mismo concepto. Y de esa manera se pierde biodiversidad. En los bosques naturales hay mucha cantidad de especies que se acompañan entre sí, se va armando como un equilibrio y además alojan cantidades de todo tipo de especies, de aves, de animales, de insectos, que todo eso hace a ese equilibrio. Si no está todo eso, no hay equilibrio. Y el otro punto también como fundamental de comprender es que las especies exóticas, que son las que no son nativas, algunas no son dañinas, pero hay algunas que son extremadamente invasoras. Y esas son las que si no se controlan, no dejan crecer al bosque nativo. Y esa es una problemática bastante extendida, ¿no? En muchos lugares. Yo no soy ninguna experta, quiero hacer esta aclaración. No soy experta en el tema, estoy aprendiendo, estamos aprendiendo con Walter, mi compañero, con mucho entusiasmo, con muchas ganas. Pero eso, no somos expertos, ¿no? Estamos aprendiendo y hace un año y medio que estamos armando nuestro vivero de árboles nativos para tener especies a la venta. Y bueno, en ese recorrido estamos aprendiendo y tratando de comprender estas problemáticas y escuchando a personas que saben, que saben mucho, que se dedican a esto hace tiempo. Yo, por ejemplo, acá en mi casa especialmente me ocupé de sacar todos los ligustros y las ligustrinas. Porque son una de las especies exóticas extremadamente invasoras que no permiten que crezca el bosque nativo. De hecho, acá uno ve algunos terrenos, esto no es un bosque nativo, ¿eh? Donde Santa Ana no es un bosque nativo, es un bosque de eucaliptus, pero que abajo de los eucaliptus empezaron a crecer un montón de cosas. Cuando los terrenos no se intervienen y empiezan a crecer los ligustros y las ligustrinas, hay terrenos que están completamente tomados por ligustros. Claro. Si uno los empieza a sacar, después no queda casi nada, quedan los eucaliptus y nada, porque lo otro no pudo crecer. Mechi, bueno, vos sos argentina, ¿verdad? Sí, yo soy argentina. Ajá. ¿De qué zona? Yo nací en zona norte de Buenos Aires. Ajá. Y después viví unos años en Capital y después me volví a zona norte los últimos ocho años antes de venirme para acá, viví en Olivos. Ajá. Y Walter es uruguayo y vivió 15 años en Buenos Aires. Mirá vos. Bueno, pero seguramente vos y Walter habrán recorrido nuestro país y habrán visto la cantidad de especies exóticas, algunas, como vos decías, que no son dañinas, otras que son, sí, muy invasoras, que se las toma casi como formando parte de nuestro paisaje y sin embargo no son de aquí, en el caso de los pinos, por ejemplo, en nuestra Patagonia, que son exóticos. El caso de los eucaliptus también, ¿verdad? Sí, exactamente. Yo, hay cosas que sinceramente a mis 49 años y hace un año a los 48 o 47 y medio que empecé a tomar conciencia de estas cosas, ¿no? Porque antes no lo tenía tan, con tanta claridad. Yo viajé a la Patagonia toda mi vida, desde muy chiquita viajé a la Patagonia, y para mí los pinos eran parte del paisaje, y no me lo cuestionaba, ¿no? Y lo mismo acá, los eucaliptus eran, como en tantas otras zonas de campo de Argentina, los eucaliptus eran parte del paisaje y yo no me lo cuestionaba. De hecho, tampoco me parece a mí, ¿no?, humilde opinión, demonizar algunas cosas, ¿no? En esta plantación de eucaliptus después crecieron un montón de cosas y hoy, gracias a eso, hay un bosque. ¿No? Con serios peligros de extinción, igualmente, que también me interesa decirlo. Claro. Porque acá hay una ley de bosques y además hay una ordenanza de bosques costeros que en muchas zonas, y Santa Ana y el Ensueño es una de esas zonas, está protegido por esa ordenanza y está absolutamente prohibido talar o podar sin autorización escrita de la Intendencia. Y se tala y se poda igual y las autoridades no hacen lo que hay que hacer. Y además el plus es que hay algunas talas que se hacen con permisos, pero que son permisos bien dados, porque en cada terreno tiene que haber un porcentaje mínimo, que yo no sé cuál es, sinceramente, pero hay un porcentaje mínimo de árboles que tiene que haber en cada terreno. Y eso no se respeta, y ni siquiera se respeta desde los permisos que da la Intendencia. Claro. Entonces es una lucha bastante infructuosa, bastante frustrante, porque hay mucho ninguneo, la verdad que es bastante feo. Y bueno, por eso también nuestra propuesta es ir por lo propositivo y salir a plantar. Además nosotros estamos acompañando a la Asociación Civil Amigos del Bosque para también sumar nuestro granito de arena. Claro. Le recuerdo a la audiencia que estamos en Santa Ana, Departamento Colonia del Sacramento, en la República Oriental del Uruguay. Queremos traer a superficie de nuestro programa para poder replicar un programa de reforestación con especies nativas que Mechi y Walter están llevando, además de mucha gente, están llevando adelante por allí. Está Mechi, está aquí Carla de Sechis, que te quiere saludar y también hacerte una pregunta. Gracias. Hola, Mechi. Muy buenos días. Hola, Carla. ¿Cómo estás? Agradecerte tu tiempo, tu espacio, bueno, para hablar con nosotros acá este lunes por la mañana y dar a conocer tan hermoso proyecto en principio. Muchas gracias, Carla. Te quería preguntar acerca del nombre, que no hemos hablado todavía, Ñemiti es origen guaraní, bueno, eso lo contarás ahora, y cómo surge esta primera idea, aparte de lo que venís relatando y de toda esta concepción de volver a plantar árboles nativos con todo lo que eso implica, cómo surge, en qué momento, digamos, se levantaron y dijeron, bueno, listo, salimos, abrimos la puerta y vamos a plantar, ¿qué fue lo que motivó específicamente esa acción? Dale, me encanta la pregunta. Bueno, por un lado, Ñemiti, que la verdad no sé bien cuál es la acentuación de la palabra, es de origen guaraní. Cuando buscamos el nombre, queríamos buscar algo en guaraní, porque la mayoría de los nombres vulgares de las especies nativas son en guaraní, y muchos tienen en su significado alguna función del árbol o para qué se usa el árbol. Y buscando en internet, en diccionarios que hay disponibles en internet, nos gustó Ñemiti porque significa sembrar o plantar. Después, charlando con un amigo que se dedica a construcción en barro y a autoconstrucción y construcción ecológica, Julio de Michelis, de Ambientación Integral, él estuvo con mucho contacto con culturas guaraníes, y él nos dijo que según lo que él entiende, significa, Ñemiti significa gran misterio. Así que, el misterio es que no sabemos bien cuál es el significado real, capaz que tiene más de uno, pero lo interesante es que los dos significados nos gustaron bastante. Ya sea sembrar o plantar, o gran misterio, la verdad que los dos están buenos. Por supuesto. Y después tu otra pregunta de cómo surge esto, me voy un poquito para atrás. Cuando nosotros nos vinimos a vivir acá, nos vinimos hace dos años y dos meses más o menos, un proyecto, yo hacía muchos años que me quería ir de Buenos Aires, y bueno, fue un proyecto que con Walter empezó a tomar forma, y bueno, fuimos trabajando lo que era preciso trabajar para poder hacerlo, y nos vinimos. Y en ese momento de ir viniéndonos, estaba un poco la pregunta de, bueno, cómo desarrollar algo laboral que tuviera que ver con nosotros, que tuviera que ver con nuestros principios y las cosas que nos interesan. Nosotros nos apoyamos mucho en la permacultura, hicimos varios cursos de eso, y nos guían mucho Martín y Aldana, de permacultura holística, una gente sumamente generosa. Y bueno, y a partir de ahí, y de Walter había trabajado un par de veces en un vivero en Rocha, y bueno, y estábamos conectando mucho con los árboles, a los dos nos gusta mucho el verde, la naturaleza, el cuidarla, etc. Y bueno, y surgió una oportunidad a través de un amigo de acá, que es arboricultor, que se dedica a hacer podas de altura, que sabe muchísimo, que baja los árboles de arriba para abajo, es alucinante lo que hace. Apareció una oportunidad para comprar unas bandejas de almacigos de especies nativas. De paso cuento, nosotros aún no somos productores. Nosotros partimos de esos almacigos que los compramos, y bueno, en algunos momentos hemos comprado también algunas plantas más grandes. Estamos en construcción, construyendo nosotros, así que bueno, no da para todos los frentes a la vez. Y bueno, y por noviembre más o menos, pasado, ya tenemos un montón de arbolitos creciendo bien, ya empezamos a vender en las ferias y demás. Y un día, así como decís, ¿no? ¿Qué días se levantaron y dijeron, vamos a plantar? Walter se levantó y me dijo, ¿y si salimos a plantar? ¿Y si hacemos una campaña que vayamos a plantar? Y ahí él, que es mucho más volador que yo, me dice, durante tres años en todo Uruguay, no sé qué. Yo me asusté un poco. Y lo bajé, ¿no? Que nos suele pasar esto. Que los medios lo vamos encontrando entre yo, que voy más a lo concreto porque me asusto, y él, que es mucho más volador. Así que, bueno, ahí dijimos, bueno, dale, hagámoslo un año, planteémonos un año de plantación. Queríamos hacer algo que fuera regular y que fuera posible para nosotros, porque tampoco tenemos 20. Entonces dijimos, bueno, 365 árboles, 7 árboles por semana, durante un año. Serían 52 semanas. Y dentro del departamento de Colonia para también ponerle un marco a la campaña. Y ahí surgió la idea de plantar en distinto tipo de organizaciones e instituciones, en donde de alguna manera estuviera involucrada alguna comunidad, porque puede ser una escuela, pero también puede ser una organización de vecinos que pidan un permiso y que plantemos en una plaza. Estamos abiertos a todas las posibilidades. Clubes, escuelas, liceos, algún hogar, también podría ser algún hogar de ancianos. Estamos abiertos a todas las posibilidades. Por ahora lo que más viene surgiendo son escuelas. Y bueno, y ahí le empezamos a dar forma. Lo compartimos con una amiga y ella nos dijo que nos ayudaba a armar el proyecto, porque es lo que a nosotros por ahí más nos costaba, ¿no? Bajarlo a la realidad, a qué pasos hay que dar, etc. Y bueno, y con la ayuda de Mariana lo logramos y ya estamos ahí robando. Sí, sí. Vaya que lo lograron, ya van. ¿Cuánto tiempo plantando, haciendo estas semanas de plantaciones? Mira, ya hicimos la tercera plantación el jueves pasado y ahora este jueves tenemos la cuarta. Claro, son los jueves. Que fueron todas en escuelas primarias. En escuelas primarias. Qué lindo. Escuelas rurales, además. Una belleza. La verdad que nos estamos haciendo un flor de regalo, porque estamos conduciendo unos lugares rindísimos, unas escuelas con un montón de parque. Algunas ya venían plantando. Claro. Mechi, Sorondo, te agradecemos mucho que nos hayas recibido a esta hora. Están llegando muchos mensajes también de allí cerca, de Colonia del Sacramento. Vamos a aclarar que el departamento es departamento de Colonia. Allí está. Allí está Santa Ana. Pero de Colonia del Sacramento, que es la ciudad, nos llegan mensajes aquí destacando lo que es el trabajo de ustedes. Entonces, dice, es genial el trabajo que está realizando esta gente de Niemití. Lo dice Liz Riboira. Dice, bueno, nos acompaña casi todas las mañanas. Ahora tiene que entrar a una actividad, pero nos felicita y sobre todo a ustedes por este trabajo que están realizando. También aquí, Ana Clara nos dice, qué lindo replicar esta actividad en las escuelas de Neuquén. Bueno, ahí ya tenemos una posibilidad de réplica de este trabajo de forestación o reforestación de nuestras... Bueno, esa es un poquito nuestra idea, ¿no? Claro. Que se pueda replicar en otros lugares para que involucrándonos todos sea más fácil, ¿no? Y también, lo otro que me gustaría compartir es que nosotros planteamos esta actividad sin costo para la organización. O sea, estamos apostando y arriesgando un montón. Porque nosotros ponemos los árboles, nosotros ponemos la nafta para trasladarnos, nosotros estamos apostando todo. Entonces, bueno, estamos haciendo, por un lado, estamos abriendo canales para que quien quiera y sienta a ayudarnos económicamente lo puedan hacer. Tenemos una forma acá en Uruguay y otra en Argentina, que es una cuenta de banco. Y por otro lado, organizamos una rifa que estamos vendiendo los números y el primer sorteo lo vamos a hacer el 26 de agosto. La idea es, ojalá lo podamos hacer, sostener un sorteo por mes de seis árboles y con eso ir juntando el dinero para cubrir los gastos. Genial, Bechi. Y por otro lado, queremos armar unos talleres ya para así irnos al resto de Uruguay. Pero bueno, esto ya sería otro formato. Bien. Para quienes estén interesados o interesadas, pueden buscar en las redes como Niemiti, sobre todo en la página de Facebook, que es donde ustedes tienen mucha actividad. No sé, ¿en Instagram también? Instagram, sí. En realidad en los dos lugares, porque, bueno, funcionan como medios juntos. En Instagram hay un poquito más, porque algunas cosas, funciones de Instagram, no se pueden poner en Facebook, como en los Reels y esas cosas. Pero sí, en los dos lugares está la información para ir siguiendo lo que hacemos y para poder colaborar también. Erika Pablaza de aquí de Neuquén dice, buenos días, muy lindo programa, hermoso trabajo de forestar, lo felicito. Bueno, Bechi, te dejamos ahí entre los plantines de especies nativas que serán seguramente forestados o reforestados tantos sectores de esa zona de Uruguay a través del trabajo con organizaciones y escuelas. Te agradecemos mucho. Nos tenemos que volver aquí al Alto Valle de Río Negro y de Neuquén, porque con Carla estamos haciendo un programa de radio. Y a veces nos entusiasmamos y nos queremos quedar ahí. Bueno, buenísimo, Sergio. Y buenísimo, Carla. Muchísimas gracias por la invitación, por el espacio. Y, bueno, y ojalá sirva eso para replicar el entusiasmo y el formato que, bueno, con un poco de esfuerzo es lograble en cualquier lugar, me parece. Vos sabés, Bechi, que la semana pasada, creo que fue el 30 que se festejó el Día Internacional del Amigo. Sí, por ahí. Creo que fue el 30, el Día Internacional de la Amistad. Lo declaró la UNESCO a partir de un programa de forestación que hicieron un grupo de amigos paraguayos. Mirá, qué bueno. La UNESCO lo tomó como un día de amistad con el planeta, con el medio ambiente. Y entonces, a partir de este plan de forestación y reforestación de este grupo de amigos paraguayos, se celebra el Día Internacional del Amigo, creo que es el 30 de julio. Así que, bueno, es un reconocimiento internacional a esta tarea que están haciendo ustedes, que es abrazarnos a nuestro medio ambiente, tratar de no agredirlo, de cuidarlo, de preservarlo, de mimarlo, de devolverlo. Y saber que todos los días podemos hacer algo a favor. Claro. Y así dejamos de hacer cosas en contra. Absolutamente, absolutamente. Aquí Pablo, desde Ciudad Galvez, en Santa Fe, dice, abrazo río platense. Bueno, muchísimas gracias. Tenemos aquí muchos mensajes. Conrado Franco, lo vamos a compartir dentro de un ratito, tu mensaje. Gracias, Mechi. Muchísimas gracias, Sergio y Carla. Muchas gracias por la invitación.